Este video grabado por el acusado el día de los hechos capta como Sergio, la víctima, porta un palo en la mano. Pablo, el acusado, le lanza una piedra y este cae al suelo. La pareja del fallecido relató al jurado su versión. Le dio aquí y ya cayó inconsciente. Corre, se cayó. Se cayó. Le golpeó con esta piedra que algunos testigos han identificado en el juicio, incluso escenificando cómo presuntamente el acusado la lanzó. Este señor salió corriendo con su novia diciendo, corre Claudia, corre. Claudia, corre. No se ven, corre. Por esa pedrada, Sergio murió tras un año en coma y eso para el fiscal constituye un delito de homicidio, pide para él 15 años de cárcel. La defensa sostiene que se trata de un homicidio imprudente y que el acusado actuó, además, en legítima defensa. Mira el palo, agármeme. Mira el palo en la bicicleta. Me dio un palo, arrastró mi mujer ayer. Mira el palo, agármeme.